¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Por qué lo hiciste? Abusadora, 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 abusadora La mujer que quise me dejó y se fue La mujer que quise me dejó y se fue Y ahora ella quisiera volver Y ahora ella quisiera volver Cuando tú te fuiste no te dio pena Cuando tú te fuiste no te dio pena Y ahora vives pagando tu condena Y ahora vives pagando esa condena ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Y qué me hiciste? ¿Por qué lo hiciste? Abusadora, 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 abusadora Abusadora Wilmara y Cindy Italiana Los amores de Cindy y Wilmar Upegui Diego Juanías y Darío Valenzuela El Brujo, gracias Y pa' que lo goce mi Colombia Mundial Isabel Triviño y Sebastián Los amorcitos de Edison Castro Con sabor Aquí les canta Wilmer Incondicional Que hiciste, que hiciste, que hiciste, que hiciste, por qué lo hiciste Abusadora, 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 abusadora ¿Y por qué abusaste, ve? Cuando me dejaste, tú no me querías, cuando me dejaste, tú no me querías Viví sufriendo de noche y de día, viví sufriendo de noche y de día Ahora quieres que vuelva contigo, ahora quieres que vuelva contigo Pero es que ya no quiero ser tu amigo, pero es que ya no quiero ser tu amigo ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Por qué lo hiciste? ¿Y qué me hiciste? Abusadora, 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 abusadora ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Por qué lo hiciste? Abusadora, 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 abusadora ¡Gracias!